Margarita no avisa mucho ¿Qué onda? Muchas bienvenidos una vez más a nuestro canal Su canal, El Vago Chapín Detrás de cámara se encuentra Margarita Hola El día de hoy pues nos encontramos aquí con Doña Dulce Ya que gracias a Dios pues les traemos un bonito regalo Miren ustedes Una tele, una TV, un televisor como ustedes le llamen Esto pues es un regalo para Doña Dulce y sus hijos Que a la larga pues es algo que ellos anhelaban mucho Yo creo que en alguno de los videos pues ellos lo mencionaron Y pues hoy gracias a Dios y gracias a una persona pues muy especial Ahí que se convirtió en mi amiga Ella pues les hizo llegar este regalo Así que acompáñenos a ver si Doña Dulce ya vino Y pues si están los chicos Pase usted Sí ¿Quién iba a dejar aquí? Es lo que nosotros vamos a ir a... Mi hija Karine le denme la bota y todo Es que veo como de abuso a la boca Me iba a quitar el pie ustedes Buenas tardes Buenas tardes ¿Dónde va usted? ¿Ya va de salida? ¿Dónde va? Ya voy a ver a dónde Ya voy a ver a dónde Ya voy a ver a dónde De lejos la vi que venía Sí, al salir voy a avisar que quedó dos bolsas de masa Ah, a mí me toca Sí Ah, bueno Me dejen la responsabilidad Sí, me hay que avisar Si no, manden mucha masa y ya me regalé Ah, ¿para qué? Permiso, señor Dulce Para que ya no le manden mucho Para la tarde Sí, sí, tanteen la masa porque con flobre Tripo Un enorme Un enorme Uy, ¿qué? Está enojada de la norma Anda triste ¿Y porque está enojada de la norma? Hasta de malas ¿Le regañó ya, Dulce? ¿Cómo están chicos? Bien Nosotros queríamos pasar el día con usted, doña Dulce ¿Calidad? Sí A ver si no anda a posar No, ok ¿No anda a posar? ¿No anda a posar aquí en su casa? Oye, está rompé para echar ropa Apuchis, ¿vieron, doña Dulce? Ya lo he Ya, ya acomodó sus pasas Ya estoy viendo que ya no hay costal, ya no hay nada ¿Cuál es la suya? Ah, la de abajo, la de la lipa, dice Ahí quiero, aquí está de la norma Ay, qué bonito, es doblada la ropa, de calidad ¿Esta es de la norma? Sí Es de la norma, de la hilda Es de Miguel Aquí está la hilda y Miguel Miguel Ah, bueno ¿Y la suya cuál es? ¿Cuál es la de la lipa? Esta Vamos a ver qué tiene la lipa ahí Ay, miren, tiene bastante ropa también ¿Y de vuelta? De vuelta en pocas, aquí hay, tiene nada Ah, pero tienen esta Sí, aquí está el de ahí ¿Cuál será ese que usted compró? Sí Ah, bueno Y... Pero hay que ir ahí también Ahí le doy una gavetera ahí con la norma Ah, bueno Má, ¿cómo se está? Espérate Tienes que empujarlo un poquito Y darle vuelta a la llave para acá Para cerrar Y para quitar la llave para allá ¿Viste? Pero despacito porque si no Vamos a arruinar aquí la chapa Chipilín Ajá Y si lo tiene en el agua A ver si se jode Ajá, esto no lo tienen que rayar No le tienen que enchar agua No le tienen que poner nada Miguel le dice padre Dice Miguel Esa es una maña que tienen los niños Porque la mía también lo hacía Ella se ponía Y se ponía así Ajá Sí O sea Miguel empezaba a gritar Y me iba a borrar Un poco Ay Dios Es que Miguel Viendoselo guapo que es Estaba ¿Verdad que sí Miguel? ¿Dónde está? Estaba durmiendo Ah, estaba durmiendo Ajá Y aquí no tiene ni cómo entretenerlo en la noche Pero qué bonito se mira así Ya no hay como dijo la Margarita Tanto bulto de costal Sí, costal aquí, costal allá Sí, le hacía falta su ruta Hasta su crema tiene ya Queremos remedio Para juvellecer la pierna Miren Tienes el ya le pernundo ya dulce Ajá Aquel para la pierna Para sus masajes Ahí estar todo el día parado Bueno mis chicos ¿Cómo Sienten ahí hoy? Hoy sí A todos les vamos a llamar la atención Margarita viene a regañarlos ¿Quién va a empezar a darme quejas? Ah, pero ahí es ¿Quién quiere empezar? La fría Yo me voy a quejar de mi hija Perdona, ya no la aguanto ¿Cómo me pega? ¿Quién quiere adoptarla esa? Ahí no Ahí se muere la quien Ahí no Con mi chucha Aquí ve Norma ¿Sí? Aquí ve Norma ¿Sí? Ahí se ha ido la dulce Hoy todos parejos Allá ¿Y para qué ve? Lipita ¿Y para qué ve? 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 ¿Qué ve? Kenny, empezamos con usted Ay, ¿qué le diré yo? No, son mentiras Buena Dulce y Margarita Ya los andan asustando Mira, ya están todos así Como que ¿Qué nos van a decir? Bueno, doña Dulce Y chicos Nosotros el día de hoy Venimos con Margarita A traerles una sorpresa Que yo sé que les va a gustar mucho Tanto a usted, doña Dulce Como a los patojos Y es algo pues que Yo recuerdo, de verdad Que en una ocasión Como lo dije al principio Del video, mucha Es algo que ellos pues Siempre habían Querido tener Siempre habían anhelado Algo que doña Dulce Siempre decía Que ellos se iban A la casa de los vecinos Y pues Les tiraban la puerta O la ventana No, cara, verdad Mucha Entonces en esta ocasión Nosotros se lo A través, verdad Como les dije De una amiga susceptora Pues Se les va a hacer realidad Este sueño a los chicos De doña Dulce Vamos a ir con Margarita A traerlo Y nos esperan Aquí no se vayan a mover No se imaginan ¿Qué son chicos? No se imaginan Agarrarle No se imaginan No No Es que no se apuran Con su el oficio De una pupa Está llorando Su trabajo Está bueno Entonces ahorita Venimos chiquitos No se van a mover Sin estar peleando Ahí viene Kenny Cierra los ojos Sin trampas Ya Uno Dos Dos Y Y Tres Miren muchis Este es el regalo Que les traemos El día de hoy A ustedes Esto pues Se los mandan Con mucho cariño Con mucho amor Doña Dulce Ahí para que usted Pues Pueda Ya tener entretenido Los patojos Aquí en la casa Doña Dulce ¿Cómo así? Entonces Ni vamos a salir A la calle Solo ver Tere Vamos a ver Ah pero también Tienen que hacer Tareas chicos Ya no se van a ir A la calle Entonces A la escuela Ya un día Hacemos las tareas Y después Miramos Bueno Este es el regalo Que les traemos El día de hoy Mira doña Dulce Para usted Y sus hijos Como les decía Era algo Que usted también En una ocasión Nos había dicho Que usted anhelaba Poder ahorrar Pero el dinero No le alcanzaba Verdad doña Dulce Entonces Su sueño Y su anhelo El día de hoy Mire Aquí está Vaya para afuera Patoja por favor Perdón Ahí pero no se casa Muchichita Aquí está Su Su televisor Mira doña Dulce Es Una TV De 32 pulgadas Ahí para que Los chicos Pues ya puedan Tener como distraerse Verdad doña Dulce Y pues que no sigan Pasando lo de Ir con otros vecinos Ya que pues Ahí cuando venimos Con Margarita Margarita se pudo dar cuenta Verdad Donde estaban ellos Estaban en mi casa Con mi abuelo Viendo tele Y pues Me dice Margarita Ahí detrás de cámaras Ahora ya no se van a venir A meter aquí con usted Siendo que se van a quedar En su casa Me dice ella Verdad Y pues así se la pasaba En los patojos Verdad mucha Y si no era jugando Con mi abuelo Luisa Una tablita ahí De juegos Verdad Era viendo tele Con él Entonces Pues al menos Nosotros nunca Les dijimos No Verdad Y ya no van a Sus hijos Pasar lo de las penas Porque en algunas ocasiones Si yo los miré Afuera en el callejón Por los niños Desde afuera Y viendo para dentro De las casas Verdad ustedes Y pues a veces Lo que hacían Era apagar la tele Cerrar la puerta Entrar a los niños Entonces cositas así Que a la larga Por los niños No tienen la culpa Verdad mucha Pero hoy Gracias a Dios Doña Dulce Ustedes van a tener Su propia Televisora Televisora Su propia Televisora ¿Cómo se sienten Doña Dulce? Feliz Pues alegre Porque como digo Yo ya Yo a veces Me voy a trabajar Y a mis hijos En la calle Yo quisiera Que se queden Encerrados Pero no pueden Y entonces Yo decía Que porque Me decían Mamá saca una tele Yo le decía Yo si yo Cuenten de segunda Ya de segunda Yo voy a comprar Que tengan paciencia Porque yo Compro maíz Y compro Que comer Entonces no me alcanza Pero lo voy a sacar Y tengan paciencia Pero La paciencia Pues llegó El milagro Que Dios Ha hecho en mi vida Y yo le agradezco A esta persona Pues que lo tocó Su corazón Al Señor Pues Estoy feliz Que mis hijos Hoy tanto Estoy escuchando Que están robando niños Y mis niños Están afuera Ellos trabajo Me pongo a pensar Y Yo decía En momentos Decía Que no tuviera algo Para que mis hijos Se detenían En un lugar Donde mis hijos No salen Yo a veces Pido permiso De mi trabajo Y ellos me dan permiso Ir a ver Mis hijos Están adentro Vayan Yo a veces Vengo a encontrar En la calle Jugando Le decía Vayan adentro Porque me da pena Estar en el camino Les pase el mote Y mi nena Nada más chiquita Y el nene Se puede Quedar a grabar La moto Me da pena Pero yo que tanto anhelaba Pues gracias a Dios Estoy muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy alegre Muy agradecido Y lo agradezco Mucho Hasta Donde sea La persona Donde está Pues que Dios Le dé fuerza Le dé sabiduría En su trabajo Donde quiera que está Pues está haciendo Un refuerzo Para mandar a mis hijos Pues la persona Que me miren Que se siga tocando Sus corazones El Señor Para tener Para tener Ese terreno Que quiero tener Con mis hijos Que Dios Siga tocando Sus corazones A cada persona Pues muchas gracias Estoy muy alegre Muy agradecido El día de hoy Pues ya no voy a tener pena Ya que mis hijos Están afuera De mi hogar Pues yo agradezco Mucho a esta persona No tengo que regalarles Solamente Un abrazo Fuerte Hasta donde está Su familia Y que el Señor Lo cuide Y gracias Por esas palabras Norma Mira yo que está Súper feliz Ahí Norma Está llorando Está la Norma Ay No lo voy a ir Gracias con la gente Que trajeron la tele Porque eso Es lo que nosotros Queríamos Para no salir A la calle Te aburrías Estar acá adentro Sí Y la verdad Que es difícil Y sin tener Entretenimiento Y tú Flipa ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Sí, se le vive Por la tele Y Walter Gracias Que mandaron Los directores Y que mandaron Nuestra tele Hoy estamos Muy contentos Y con mis hermanitos Ahorita El Miguel Solo encerrado Va a estar en la casa Y ustedes también Ajá Solo el Miguel Miguelito Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Yo le agradezco Porque trajeron Esa tele Para que nosotros Lo estamos viendo Tele aquí adentro Si no Solo con tus tíos De la Kenny Vamos a ir Allá afuera Tele Allá afuera Lania Luego 01 Gracias.